He sido con el señor que me ha llamado, también con Monseñor por bien ordenarme. Yo soy, como dijo el señor Jesús Ambrosio Medina Hernández, soy originario de aquí, de Nuevo Laredo. Mi familia vive aquí, tengo 36 años y bueno, pues mi formación también académica a nivel civil la he hecho también aquí en Nuevo Laredo. Tuve la oportunidad de estudiar en el Tecnológico también, la carrera de Ingeniería en Sistemas. Y bueno, pues mi formación ha sido parte aquí en Nuevo Laredo, parte en Seminario de Monterrey y en los últimos años realicé mis estudios de Teología en la Universidad Pontificia Comillas en España. Y ahora, bueno, pues estoy colaborando muy de cerca en la Pastoral Vocacional y en la Parroquia de San José Obrero junto con el Padre Jesús Tijerino. Entonces, bueno, pues un poco así mis generales y bueno, pues decirles que estoy muy contento pues por este acontecimiento en mi vida vocacional de la ordenación.